Gaviota llegó al hotel y le están informando todas las actividades que va a tener que realizar, en el que además conoce a todos los hombres del comité de cafeteros, ahí conoce hombres muy importantes, Gaviota empezó a relacionarse muy bien. Sebastián recibe la visita de Arthur que le comenta que Matilde mantiene triste, que mantiene muy indiferente, le dice que su tío dejó la plata de la cosecha en la hacienda y que ella la mantiene gastando, que compra vestidos y cosas para ella. El día siguiente haremos que Gaviota llega a la hacienda de los Vallejo a hablar con los cafeteros, pero estos no la reconocen, dicen que ya se olvidaron de ella.